Bueno, aquí estamos de regreso, un programa con un testimonio muy hermoso, muy especial, yo diría. Tenemos a dos personas que se han declarado que eran ateos, o prácticamente ateos, que no tenían fe. Porque se casan por la iglesia porque era un ritual bonito, pero no porque entendían lo que significaba todo ese sacramento. Y sin embargo, la invitación de un amigo los lleva entonces a un lugar donde ellos pueden tener un encuentro personal cara a cara con Jesucristo. Y a partir de ahí su vida cambió para siempre. Hizo posible que este matrimonio fuera un matrimonio feliz, un matrimonio donde las dificultades se puedan superar. Porque nunca decimos que los matrimonios de fe no van a tener dificultades. Porque eso sería una mentira. Lo que estamos diciendo es que un matrimonio donde Dios está, vamos a poder siempre enfrentar las dificultades, no solo, sino por la fuerza del Espíritu Santo, que tiene el poder para hacerlo todo y cambiarlo todo. Así es. A mí me gustaría así, Wilfredo, que tú me digas, con pocas palabras, ¿qué áreas de tu vida tú entiendes que Dios cambió para que tú pudieras convertirte en el esposo que ella necesitaba? Bueno, básicamente me hizo descubrir mi incapacidad para amar a la otra persona, como decía al principio, como era. En el fondo yo me amaba a mí mismo. Entonces cuando uno se ama a uno mismo, uno condiciona al otro. Porque es como decirle al otro, para yo querer que tú tienes que ser como yo quiero que tú seas. Y eso es un condicionamiento. Otra persona es otra persona. Y se llama otra persona porque es distinta. Así es. Entonces ella viene de otra educación, de otra mentalidad. Tengo una persona totalmente diferente a mí. Entonces yo no le puedo decir a esa persona, bueno, para yo querer que tú tienes que ser como yo. Entonces yo aprendí a aceptar como ella era. Entonces hay cosas, todavía hay cosas que ella tiene que a mí no me gustan. Y ni siquiera son malas. Son cosas buenas que ella tiene y que a mí no me gustan. Entonces, ¿qué hago? Dice San Pablo, soportense unos a otros. Entonces, ¿qué yo hago? Aprendo a soportar eso y no la voy a rechazar por eso. De la misma manera que ella soporta las cosas tú. A mí muchos más. Seguro que muchos más. Yo me acuerdo que una vez yo me tenía que confesar y no encontraba de qué confesarme. Y le digo a ella, oíeme, yo quiero que tú me digas de qué yo me tengo que confesar. Mire, estuvo media hora diciéndome los pecados míos. Tú viste que detener, espérate, ya te vi que se me va a coger el tiempo con el cura, ¿no? Así es. ¿En qué área de tu vida tú crees que Dios ha actuado de manera que te ha convertido a ti en una mejor esposa o en la esposa que Él necesita que tú seas? No solamente esposa, sino madre. Porque nosotros hemos vivido mucho lo de la apertura a la vida. Pensábamos al principio, como casi todo el mundo, tener dos hijos, tres hijos, porque que si te va a morir, que si lavar, que si no sé qué. Sin embargo, llegó un momento que dijimos, vamos a estar abiertos a la vida. Por eso tenemos nueve hijos. Y le hemos transmitido a nuestros hijos eso mismo, porque la iglesia nos lo ha enseñado. Que el sacramento del matrimonio tiene dos aspectos, unitivo y procreativo. Entonces lo hemos vivido así, unido todo el tiempo. Y ahora más unido con todos nuestros hijos, nuestros nueve hijos, cuarenta y dos nietos, que somos una familia numerosa. Ustedes tienen cuarenta y dos nietos. Cuarenta y cuatro ya van a ser, porque hay dos embarazadas. Hay dos que están casi llegando. Van a ser cuarenta y cuatro. Y esa es la alegría de nosotros, nuestra gran familia numerosa, que aparentemente no se puede, pero hemos visto que Dios provee. Que donde está Dios, Dios tiene el poder. Y eso es lo que hemos vivido durante todo este tiempo, viviendo en una comunidad cristiana. Somos del camino neocatecumenal y hemos recibido esa palabra que nos da fuerza y los sacramentos, para ver que nada es imposible para Dios. ¿Y qué piensan ustedes hoy, cuando ustedes se ven trabajando en los caminos del Señor, en la obra de Dios? Cuando ustedes han visto a un Dios vivo manifestarse en las vidas de ustedes, en su familia, en sus hijos. ¿Qué piensan ustedes de esa actitud que ustedes tenían antes de desconocer a Dios? Bueno, a mí eso me supera. La verdad que me supera, porque yo lo que siento es que yo no busqué a Dios, Él me buscó a mí. Amén. O sea, Él vino a la puerta de mi casa a buscarme. Pero tú le abriste. No, naturalmente, yo lo seguí, un, como decimos los dominicanos, medio chivo, pero lo seguí. O sea, que tenía mis dudas, pero definitivamente lo seguí. Pero ese primer encuentro para mí valió toda la vida, porque de verdad me encontré con Dios. Y sentirme querido, sentirme amado, no sentirme acondicionado, era un amor que yo desconocía. ¿Qué testimonio de vida de ustedes, de pasar de ser esas personas, con las creencias que ustedes tenían, a pasar a ser personas de fe, un matrimonio de fe, donde Dios se manifiesta? ¿Cómo ha influido en sus hijos? ¿Se han podido sembrar estos cimientos de fe en sus hijos? ¿Ya sus hijos no son ateos como ustedes eran? No. ¿O sí? No, no. Ahora son personas creyentes. Sí, ese caso no se dio. Fíjese, el transmitir la fe a los hijos no es tan solamente hablarles, sino es uno vivirlo. Entonces, yo he sido respetuoso de mi matrimonio. Yo tengo 47 años de casado y 47 años siendo fiel a mi esposa. Amén. Nunca he caído en la infidelidad porque Dios me ha ayudado, porque oportunidades he tenido y hasta deseos he tenido. Claro. Pero realmente Dios me ha ayudado a ser fiel y es una cosa que a mí me mantiene muy feliz en la vida, porque eso ayuda a que las relaciones en la pareja, aunque ya estemos un poquito mayorcitos, sigan siendo agradables. Oye, el testimonio a tus hijos. Donde no se sabe nunca que tu papá estuvo por ahí haciendo cosas indebidas. Yo recuerdo un día que yo le dije, oye, amor, tú debes hablarle a los varones, de la sexualidad, hablarle de eso. Y él me dijo, ellos me están mirando a mí. Lo que ellos vean en mí es lo que van a hacer. Y así han sido ellos. Están hoy día los nueve casados. Ok. Están todos casados. A una gracia que tenemos que hay una pareja de ellos que está de misionero en Haití. Son itinerantes allá. Tienen dos niños y ellas están embarazadas. O sea, ya eso es una gracia. Y todos, gracias a Dios, bendito sea él, están dentro de la iglesia también. ¿Por qué tú quisiste que en el programa pusiéramos la imagen de San José? ¿Por qué? Porque yo veo la importancia de la paternidad, de la responsabilidad de los varones, de los hombres, que se ha perdido en esta sociedad. Que se lo dejan casi todo a la mujer. Que la mujer le hable a los hijos, que sea ella que va a la iglesia. O sea, no, cuando hay un hombre que es el que dirige la familia, eso es algo impresionante. Lo que el padre dice, mire, los muchachos lo respetan. Usted no lo ve que a veces uno le dice, la mamá que me están oyendo lo sabe, que uno cuando los muchachos hacen algo malo, los chiquitos no le dicen, deja que llegue tu papá, se lo voy a decir a tu papá. Eso es así. O sea, pero sin embargo los padres están muy alejados de la familia. Y una importancia es San José, que Dios, Cristo, siendo Dios, el Hijo de Dios que vino a este mundo, Dios le puso un padre aquí en la tierra, no fue un tutor. José era el padre de Jesús. Y duró 30 años con él, educándolo. Formándolo. O sea, formándolo para luego él comenzar esa vida pública que hasta hoy está vivo, presente en la iglesia. Y también José, que ha sido un poco olvidado, en tiempo atrás, San José, que era figura del padre, que enseñó a Jesús a trabajar, a hacer las cosas. Así es. Y ese padre, ese San José, es increíble que por tanto tiempo no se le diera esa importancia. El Papa Juan XXIII lo resaltó en la iglesia, lo resaltó. Y hoy día le damos esa, como esa acogida y esa gracia de él haber sido un padre, que ojalá que todos los hombres... Y un gran intercesor. Claro. Es verdad que sí, que mucha gente no se da cuenta del gran intercesor que tenemos en San José. El Santo Padre Francisco dice que todo su problema se lo pone en un papelito abajo de San José. Y así yo le he dicho a mis hijos, pongan un papelito abajo de San José. Ese es San José de un hijo mío que tiene un negocio. Yo le dije, préstame lo que lo quiero llevar. Porque San José es la imagen del padre que hace falta tanto en este mundo. Hoy todo lo que está pasando en la sociedad y la familia como están es debido a la falta de autoridad y de amor del padre, que es la imagen de Dios. Un minuto, Wilfredo. Un minuto nada más o algo menos para que te dirija a los hombres que están viendo el programa y le des tu consejo, tu mensaje de por qué Dios es indispensable para construir un verdadero esposo en un hogar y un verdadero padre también. Muy bien, yo le pudiera decir a todos los hombres que es real y efectivamente nosotros fuimos creados por Dios. Dios ha sido el que ha inventado, vamos a decir así, la familia. El que ha puesto una función al hombre y una función a la mujer. Si nosotros seguimos ese plan de Dios, vamos a ser felices. Yo estoy feliz. Yo no tengo que preocuparme de muchas preocupaciones que veo que tienen los hombres hoy, que si hijos por la calle, que si dos mujeres, que si me cogieron un mensaje telefónico. Yo no tengo ese problema. Pero un hombre libre. Sí, yo estoy totalmente libre. Para mí la libertad es saber decir que no. Y a muchas mujeres les he tenido que decir que no. Porque yo soy libre. Pero hay hombres que no son libres y ante esas tentaciones caen. Pero yo soy libre porque estoy unido a Dios, porque yo no soy un superhombre. Yo no soy mejor que ningún hombre. Sencillamente sigo los lineamientos que Dios me ha enseñado. 30 segundos. Yo lo único que le digo a las mujeres que me están oyendo, que no se sientan al menos porque son hembras. Y porque el hombre es que lleva la autoridad y dirige la casa. Que así debiera ser. Ojalá que las mujeres no tengan que trabajar. Una cosa bellísima, oye, es ser madre, ser esposa, estar en la casa, educar a unos hijos. Es una maravilla. O sea que para mí la cosa más grande que Dios me ha dado es ser esposa y ser madre. Y también catequista, porque nosotros llevamos, hacemos la misión en la parroquia, en distintas parroquias, llevando esa buena noticia de que lo mejor de la vida es Dios, Cristo nuestro. Señor. Hermoso. Yo pienso que ha sido un programa muy hermoso, ha sido un testimonio maravilloso. Pasamos de un matrimonio ateo a un matrimonio de fe, que hoy está dando testimonio no solo a sus hijos, sino también a muchas personas que hoy a través de ustedes reciben, como están haciéndolo en este programa ahora, el mensaje de que es verdad. Ustedes estaban muy equivocados. Es verdad que Jesucristo está vivo y ustedes a través de todos estos años han sido testigos de esa gran verdad. Presente en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios le devuelve en bendición este aporte que ustedes han hecho a esta hermosa obra de Dios, que es este programa, y yo estoy seguro que ha hecho mucho bien. Y que Dios bendiga a su familia. Gracias a usted también y que Dios le siga bendito. De la imposición, porque lo que trajimos no dimos nada más que el 10%. Bueno, pues ya lo invitaré a nosotros otra vez. A ustedes, amigos, pues no tenemos tiempo para más. Ha sido un ejemplo más de esa gran verdad. Jesús está vivo. Esta es la muestra de esto. Ellos son testigos de eso. Somos testigos de que si queremos construir un matrimonio feliz, vamos a necesitar a Jesús. Él está ahí solo esperando que tú abras la puerta de tu corazón y de tu hogar. Que así sea. Hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz. Amén. 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 Gracias por ver el video